Primera parte del diálogo con el Tigre-Garec. El fútbol peruano, lógicamente, necesita insertarse en los planos internacionales. Yo creo que le está faltando eso. Insertarse en los planos internacionales. Y el tema organizativo. Yo creo que es algo fundamental. Hay tres entidades y tres entidades que a veces es difícil que se pongan de acuerdo, que uno se deriva al otro y, en definitiva, me parece que sale perjudicado el fútbol. En Argentina, le hablo al caso de mi país, por ejemplo, en Argentina está la AFA solamente, la Asociación de Fútbol Argentino. O sea que de ahí derivan todas las resoluciones. ¿Y con el plantel está conforme o le gustaría algún jugador más, en alguna posición más? No, se reforzó con lo que pudo la U, con lo que ellos, los dirigentes y nosotros entendimos de que había que reforzarse. Estoy muy conforme. Para nosotros no existe ningún tipo de especulación de un empate. Quizás después va el término del partido, porque el desarrollo así lo permitió, terminó empatado el partido. Y por ahí después uno analizando, dice, no nos vino mal el punto. Pero en lo previo, durante el desarrollo, nosotros tenemos que pensar que tenemos que salir a ganar. ¿En cualquier cancha, así sea en la altitud o en el calor extremo? En cualquier cancha, estamos obligados a ganar. ¿Usted cree que este plantel de la U está en condiciones de romper estos siete años de sequía sin título? Yo creo que nosotros estamos en condiciones de pelea del campeonato. De hecho, con la misma base que mantenemos en este campeonato, bueno, se nos escapó por muy poco. Entonces yo creo que estamos en condiciones de poder repetir y poder mantenernos. No sé si le diré si lo podremos conseguir. ¿Quiénes son los rivales por esta lucha del título? Yo creo que los grandes siempre son candidatos. Nunca hay que descartarlos. Y después, bueno, San Martín, Bolognese, quizás a lo mejor, quizás cuando hay competencia, doble competencia, es bastante complicado, se puede llegar a resentir en el campeonato. Pero de todas maneras no hay que descartarlos nunca. Yo tengo ya en mente el equipo para el inicio del campeonato. Uno le va rondando por la cabeza. No se olvide que nosotros conservamos la misma base prácticamente de que, bueno, que peleó el último partido con el campeonato con la San Martín. Pero en principio, Fernández en el arco. En principio no estoy en condiciones de decirle porque, bueno, vino Ibáñez en este momento y tengo a los dos lesionados en este momento. Está gambeteando, profe. Usted no gambeteaba como jugador ahora, como técnico gambete. Así que, por ejemplo, mañana va a jugar John Top. Y bueno, no le puedo decir bien con esa actitud al inicio. Sí le puedo decir que esa estructura que terminó jugando con San Martín la voy a conservar, la voy a conservar, ¿no? Pero que puede haber alguna inclusión, puede haber una inclusión de las cinco... Malingas por fano, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Puede ser, ¿no? Que haya algo. La palabra del técnico Gareca de Universitario es la primera... Con el cuadro crema. Nos vamos entonces al Estadio Monumental. Otra vez el mismo esquema de Ricardo Gareca. Trece en el fondo, cinco volantes, mucha recuperación y dos puntas. Pero ahí estaba el pescadito Jaime Ruiz. Para marcar el tanto del cuadro de Alianza Atlético, que fue ordenado. Siempre creo muestra ese tipo de juego. Tratando de hacer un bloque en el fondo y saliendo rápido en el contraataque. Universitario con el marcador en contra. Pero aquí encontraba el empate a través de Irven Ávila. El Jotita tiene buenos movimientos dentro de la cancha. El centro del Andauri. Y ahí está Irven Ávila. Estuvo universitario en el primer tiempo con Malingas Jiménez. Esta vez no tuvo la oportunidad de mojar, pero debe ser el titular. Empezaron ellos adelantándonos, pero poco a poco tratamos de imponer las ganas, las localías. Y bueno, se cerraron bien. Así que es lo que tenemos que trabajar. Los equipos que vengan acá siempre se meten atrás. Y son los equipos que siempre nos complican a nosotros. Su presentación oficial universitario de deportes el sábado en horas de la noche. Enfrentó al defensor Sporting y todo empezaba perfecto para el cuadro crema. Golazo de tiro libre de Doni Neira. Minuto 4 del primer tiempo. Le pegó como los dioses al palo izquierdo del golero Silva. Que no pudo hacer nada. Y todo parecía encaminado para universitario. Y lograron una victoria el día de su presentación. Sin embargo, la U dejaba venir al cuadro visitante y apostaba al contragolpe. Atención con esta jugada. El disparo muere en las manos del portero Silva. Ahí estaba el cuadro del Polilla de Silva justamente. Y Raúl Fernández que respondía bien. Este es un tanto hermoso de Gianfranco Labarte. A los 30 minutos, ya la gente pensaba en una goleada. Era 2 a 0, pero el resultado era ciertamente engañoso. Porque el defensor Sporting se había ido con todo el ataque. Aunque la U mostraba una buena faceta en recuperación de pelota. Sin embargo, llegaría el error de Fernández. Y es Sebastián Fernández que pone el pie, anticipa al arquero Crema y descuenta. Ahí estaba Jiménez ya del segundo tiempo. Ingresó Willy Rivas también. Che Vasco. Se lo pierde aquí Fernández. Aquí algún problema del vagón hurtado. Que lució bien. Está mucho mejor físicamente el colombiano. Y aquí llega Rodríguez. Sobre la hora. Para marcar el 2 a 2. De sazón para los cremas. Sin embargo, tuvo cosas positivas el equipo de Ricardo Gareca. Las declaraciones. Bueno, enfrentamos un rival con plena competencia. De copa. Y el equipo hizo un buen partido. O sea, me voy conforme. Conforme porque se enfrentó a un buen equipo. Y en la línea general le pudimos haber ganado el partido. Lástima que no lo pudimos hacer. Pero de todas maneras, creo que vamos a llegar bien para el inicio del campeonato. Profesor, ¿se puede hacer un buen análisis cuando se pierde una ventaja de 2-0? ¿Eso importa hoy? Pero fue accidental. O sea, más que nada, sobre todo el descuento de ellos. Bueno, una jugada accidental que le puede pasar a cualquiera. Ahí está entonces el arquero Crema Fernández. Que se demoró un poco. Lo estaban anticipando ya en las jugadas previas. Ahí no tiene que hacerse problemas y simplemente rechazar rápido. Pero para los costados. Si viene un delantero, es complicado tirarla al frente porque puede ocurrir eso. Pero más allá de esto, creo que Universitario mostró una buena dinámica en el sector de la mitad de la cancha. Y vamos a ver si arriba el Malinga Jiménez termina invocándola en el cuadro Crema. ¡Y Roberto Jiménez, Jiménez! La U es candidato, así como hasta ahora. La verdad sí, sí, creo que todos, creo que Alianza, Cristal, La U, se preparan para eso, para pelear siempre arriba. Y bueno, nosotros estamos también trabajando para hacer las cosas bien. ¿Esa nueve pesa o no? No, yo trato de ser algo lo mejor en la cancha y bueno, lo que vengo a tratar de mejorar en estos días que tiene toda semana. ¿Quién va a llevar este equipo al campeonato del 2008? ¡RICARDO GARECA! En el primer tiempo el equipo me ha dado bastante a lo largo del partido. Lo que pasa es que, bueno, que enfrentamos un equipo que viene con otro ritmo y que por momento el equipo se lo sacó, por momento no. El ritmo, el ritmo, pero de todas maneras estoy conforme, o sea, creo que nosotros podemos ir, empezar el campeonato a un buen ritmo, ¿no? Yo me veo muy conforme porque el equipo está, hoy demostró que tiene una capacidad física impresionante y que, como te digo, para el campeonato, pero no nos va a sobrar físicamente en todas las partidas. Nos ha llamado un televidente gentilmente y nos agrada porque está muy atento, es muy minucioso en cada palabra que nosotros decimos y tiene razón porque nos corrige algo en lo cual estábamos equivocados. River no viene a Lima para jugar un partido oficial hace 10 años, pero al Perú sí había venido, recordemos hace algo menos de 5 años, para jugar la final de la Copa Sudamericana ante Cienciano del Cusco, allá en la ciudad de Arequipa. De manera que corregimos ese pequeño error, 5 años que River no juega en Perú, 10 años que la justicia ordinaria en nuestro país. Doni Neira fue uno de los jugadores que lució bien el sábado jugando con la U ante el defensor Sporting. Aquí tenemos la nota de este jugador que se bajó de peso y que ahora se convirtió prácticamente en un volante creativo. Atención. Muchos hablan del gol y de la actuación de Doni Neira en el debut de universitario. El volante revera los principales motivos de su nivel futbolístico. No, es solamente caer en mí y entrenar bien y trabajar más que por ahí en otros momentos no me dedicaba tanto como ahora. ¿Cuántos kilos bajaste desde el año pasado? Ya voy 6 y medio, me falta bajar 2, 2 y medio, así que estamos por buen camino. Y en su camino espera que se cruce en la selección peruana y una oferta del extranjero. Con la hinchada de la U, dice no tener problemas. Un espectáculo muy lindo, la hinchada se comportó a la altura y ojalá que nos sigan apoyando así. Neira no se siente responsable por la salida de Fano del plantel. No, si hubo la pelea, ahí la relación varió mucho, pero yo no tengo rencores a nadie y ojalá que nadie me lo tenga a mí. La U debuta en el campeonato ante la San Martín y Gareca respalda a Fernández. ¿Y quién no comete errores? Mire, o sea, si yo tengo que estar tomando decisiones por errores, ¿cuándo agarran confianza los jugadores?